¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas Ferialovers y Demonios del Castillo a CD Atracciones de Feria. Bueno, hoy estamos en el barrio de Las Corts de Barcelona y vamos a grabar los montajes de la feria que se está aquí preparando y que va a dar ilusión y alegría a todo el barrio durante unos cuantos días. Esta feria está ubicada entre lo que sería la travesía de Las Corts Catalanas y la Gran Vía de Carlos III. Esta sería un poco la ubicación para que podáis venir en esta feria y disfrutar. Va a empezar este próximo viernes 4 de octubre y va a estar hasta el domingo 13 de octubre. Tenéis muchos días para venir y disfrutarla. Vamos a descubrir los montajes. Empezamos con esta hamburguesería buena, con grandes bocatas, con hamburguesas, con frankfurs, con patatas. Bueno, podéis aquí disfrutar de buena comida y podéis aquí merendar, cenar, tomar algo en la feria que seguro que vais a reponer energías para seguir disfrutando de la aventura. La están aquí montando, la están aquí preparando para dar buenos alimentos aquí en la feria. Vamos a seguir un poco para arriba. Por aquí nos encontramos una atracción hinchable que está desmontada. Bueno, como todo que se está montando, pero bueno. Este palo pirata para vivir aventuras como Jack Sparrow aquí saltando. Super jumping, camas elásticas de las potentes, de las que son más altas para hacer saltos increíbles. Y aquí a continuación, por parte de Cast Polino, nos encontramos estos autos de choque pequeñitos, ¿vale? Donde los más peques de la casa pueden disfrutar de su propia aventura Fast and Furious. Seguimos por aquí, seguimos, seguimos, seguimos. Y aquí nos encontramos con un hinchable de Super Mario Bros, el héroe de los videojuegos que nunca pasa de moda. Aquí lo tenemos con toda su familia, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir un poco para arriba. Nos toparemos ahora con el simulador SRV. Este simulador para todos los públicos, para todo el mundo, para disfrutar, para vivir una aventura fantástica. Justo al lado tenemos el Candy Factory, donde podéis adquirir grandes dulces de la feria que os van a alegrar vuestra aventura. Aquí tenemos esa bonita pista americana para que los peques vayan a adentrarse en una aventura y hagan un poco de ejercicio, jueguen, desarrollen un poco su imaginación. Mirad qué cosillas tan bonitas tienen para jugar. Y si seguimos por aquí nos encontramos con un tiro para que puedan disparar, grandes y mayores, el shooter, ¿vale? Y puedan adquirir premios, pueden adquirir grandes regalos de aquí, de este bonito tiro. Si seguimos tenemos los juegos El Capricho, donde podéis aquí petar globos, disfrutar de grandes partidas, tirar y vivir experiencias muy divertidas en amigos o en familia. A continuación tenemos la atracción más alta de esta feria, El México. Una fan house muy divertida para montarse, para reír, para pasarlo bien. Aquí es el sitio perfecto para venir con los colegas, con la familia, con la pareja, con quien queráis. Y echaros momentos muy guapos con las trampillas y los recorridos que os presenta El México. Si avanzamos por aquí nos encontramos con esas bonitas y coloridas camas elásticas para dar caña y sal. Siguiendo tenemos el Capricho para ganar premios, para disfrutar. Y si vamos por aquí nos encontramos con la churrería Chocolatería Monse, donde tenéis churros, dulces, chocolates, bueno, aquí podéis adquirir todo tipo de manjares de la feria para disfrutar entre luces y música. Bueno, aquí tenemos ese gusanito tan mítico, tan épico, que yo he pasado mi infancia aquí subiéndome. Le tengo un cariño muy grande en este pequeño gusanito. Si avanzamos por aquí nos encontramos con este bonito volador, un volador de cadenas para los peques disfruten, para que se lo pasen en grande. Y finalizamos con este bonito babi, para que los peques disfruten. Y enfrente pues es Scalestrick, un Scalestrick para vivir aventuras encima de un coche y pasarlo en grande. Bueno, hasta aquí han llegado los montajes de la feria de atracciones de las Corts 2024. Una feria que por lo general hay atracciones infantiles para que los peques se lo pasen genial. Pero tenemos también propuestas de comida, que esto gusta a todo el mundo. Juegos de feria que también gustan a todo el mundo. Y el México y el simulador SRV que se pueden montar también todo tipo de personas. También son atracciones familiares. Por ende, podéis venir aquí en familia para pasar un rato inolvidable y para disfrutar de la feria de las Corts 2024. De todo corazón os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo, ¡muchas ferias! ¡Gracias!